¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te gustan mi poder! ¡Cacate, coi! ¡Rucky! ¡Ikudo, Peter! ¡Ikua, yo! ¡Coy! ¡Asimble! ¡Cuántas ansias que te tengo! ¡Realmente que es rotísima! ¡Es épica! Y eso me da mucha emoción De que quizás, y solo quizás, Line en el próximo pase La tira a la mesa, se la saque y la rebane Y la próxima leyenda Sea de categoría legendaria ¿Quién quita? Soñar no cuesta nada Ya que han ido subiendo la categoría de poco en poco ¿Quién sabe? Y tengo esta miseria de puntos de ensueño Que la sinceridad no dan para un carajo Ya que ahora mismo toca el turno Tanto de Snow como de la reina bruja Y la reina bruja es que son 13.600 puntos de ensueño Esta temporada que ha pasado Es cierto que no he puchado No he hecho mi tarea Pero en esta temporada Voy a puchar como un jodido animal Quiero subir de categoría Y quiero entrar en el top mundial Por lo cual, por lo cual Pues ya luego veré si es factible Lo que están dando a final de temporada Con una cuenta bien puchada A ver si se me hacen los números Porque conseguir las piezas de ensueño Pues, uff, sigue cuesta Parecen pocas las 13.600 Pero coño, son un mogollón Snow que está más ahí En 3.200 Pues bueno, quien la tenga Que yo me la sacaría en caja A decirte la verdad Y juntaría para la leyenda Que es lo suyo Chavales, mientras voy recogiendo las cositas Pues, lo que toca recoger Sabes, las recompensaciones Voy viendo esto Una que otra cosa Este es el evento de FUPUP El evento que vamos a tener Todo a las cajas especiales Chavales Vamos a ir hablando De algo muy interesante Que es lo que ha sucedido Ahora mismo Ahora mismo estoy metido Dentro de la página También del Del patchnow Aquí al lado Mientras voy recogiendo Y todo eso Y es que el patchnow Esta vez ha sido un poco interesante Porque tenemos varios cambios ¿Vale? Tenemos varios cambios Y hemos sufrido cambios Hasta en el mismísimo Pase de batalla Y eso me mola Mola porque Ahora Una vez que compras el pase Automáticamente El personaje está en nivel 15 Como ya sabemos Pero Más interesante es que De 200 llaves que teníamos Ahora tenemos 300 llaves Para juntar cajas Que viene muy bien Y Ojo a esto Que De 6 misiones Que teníamos disponibles Ahora tenemos 9 Por lo cual Eso nos va a permitir Poder Que se yo Completar el pase Pues muchísimo más rápido Que sería lo suyo Mola Me gusta Estos cambios así Me gustan Tenemos también ya Que puedes ver Pues el manga Desde La ventana del personaje Y eso Pues también Tiene sus cositas guay Pero lo que más me intriga Y lo que más pasa factura Aquí en todo esto En todo este algoritmo El demoniado Es El cambio de balance Que ha habido Y es que la gente de Smash Tienen que empezar a saber una cosa Que muchas veces No es en sí Que el personaje Este sumamente roto Sino que tienen De alguna manera Otra Tenemos que hacerle llegar El mensaje De que tienen que prohibir De que las personas Puedan usar Por ejemplo En dominio En formas de juego Que sean de equipo Puedan usar La misma leyenda Dos personas No es que Hook esté Horriblemente rota Como lo quisieron hacer Ver Y por lo cual Le dieron un devop Que te cagas Sino Que es que Coño Si te metes con dos Hooks Siempre Está difícil Está difícil Por ejemplo Aquí dice esto Esta gente Un breve comentario Sobre el balance Se reduce el número De balas de Hook Por ataque básico Terrestre Y el daño Nuestro objetivo Es reducir el estrés Del jugador Causado por la larga duración Del ataque de Hook Debido a un aumento En el tiempo De aterrizaje La leyenda A distancia Se ajustará A consecuencia Se solucionó Un problema Por el cual Parte del rango Del ataque Era demasiado amplio ¿Ampio? Hook Coño Ya llevamos meses De juego Y a la sinceridad Es que Hook Siempre estuvo rota Todos están rotos Todos tienen su estilo De juego Pero no era como Para hacerle esto Tampoco No es que sea Imposible Derrotar una Hook O algo así Porque si que lo es Ahora tenemos Que la velocidad De movimiento Se reduce ligeramente De Hook El número de balas Por ataque Se reduce De 8 a 4 balas Le han tumbado A la mitad Pero ¿Dónde estamos? Le han tumbado A la mitad Se reduce el daño De 900 a 600 Y se reduce El alcance Del objetivo El rango de ataque Del objetivo Se basará En una ubicación Más baja Es decir Han desgraciado A Hook Por un grupo De mancos Que te cagas Si que estaba Buffa Si que estaba Rota Y todo lo que tú quieras Pero ¿Dónde dejamos a Flair? Que también es Tiradora Es la nueva tiradora Y está rotísima No, es que nadie se ha quejado De Flair Esto no lo entiendo Peter también ha sufrido Un cambio en su definitiva Porque pues para La rareza que es la habilidad Que todavía no me toco Un ultimato Un coño Pues para la rareza Que es la habilidad De Peter Dicen que debería ser más Y no hace lo suyo Por eso la gente dice lo siguiente Un breve comentario Sobre el equilibrio De Peter El juicio El juicio del golpe Definitivo Se ajusta Para que sea coherente Hubo muchos comentarios Acerca de que La rara habilidad De Peter Era demasiado débil Considerando la rareza Ajustado para ser Más estratégico Al agregar una función Que atrae a los enemigos Golpeados En el medio Lo han chetado más Le han metido más bufo Pero ahí no se quejan De Peter ¿Verdad que no? Ahí le dice Peter está rotísima Hay que hacer algo Hay que bajarle un poco a Peter No, 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 no Con Hulk Mancos del carajo El intervalo Entre los golpes Del ultimatum Es un poco más rápido Cuando se usa La habilidad rara Es decir La nueva La ultimatum De Peter Como habilidad de aria Se agrega una onda De choque Que atrae a los enemigos Se ha mejorado La descripción De la habilidad rara Que es decir Anteriormente El daño Que se había afectado Por el aumento Del daño Al subir al nivel De la agenda Pues bueno Después del cambio Ahora Sería lo suyo ¿No? Pues en lugar De Lo anterior El daño aumenta Que se mostrará En la consecuencia Es decir Era de 190 570 A 950 Ya máximo Estando pues En el máximo ¿No? Que sería lo suyo Rapunzel Pues que te cuento yo De Rapunzel Mi querido A Rapunzel Lo que se le ha hecho Es que le ha aumentado El tiempo de aturdimiento Del segundo ataque Y se aumentará El tiempo de aturdimiento Del golpe En el ataque terrestre La han bufeado Un poquillo más Snow Pues bueno Snow Le aumenta en el HP Le ha aumentado De 2800 A 3000 Y le aumentan El daño Del tercer ataque De 300 A 400 Yo para mi Snow estaba bien Como estaba No necesitaba nada más Pero si ya los dicen Uff Esto Bueno Menos mal A la reina bruja No me lo han tocado más Porque me pongo histérico Cada vez que le hacen algo ¿Sabes? Solamente le reducen El HP de la reina bruja De 2800 A 2600 200 De HP No es que tampoco es una locura Me mola No pasa nada Hasta ahí Vamos bien ¿Vale? Y hasta ahí Lo voy a dejar Porque realmente Es que hay muchas más cosas En el patch No Pero solamente he mencionado Lo más relevante Si no estuvimos aquí Pues Un mogolle de tiempo Que no es lo preciso Vámonos a hacer Una que otra misión Pues del pase Que sería lo que toca Para acercarnos A la buenísima Nui Esta waifu Va a dar muchísimos problemas Vayan sabiéndolo desde ya Y lo mismo Que estaba diciendo Hace un momento Es lo que se repite ahora No es que Ya de por si Las leyendas todas Están rotas Están hechas Para un estilo de juego Y Pues fíjate Que ahora vienen Con dos Peter Coño No estás a victoria Si ves a Peter Lo ves muy bien Aposicionado Incluso ya hicieron ver Su patch De como es que Más o menos Hacen el balance Y es lo que decían De que estaban rotos aquí Estaban rotos allá El proceso central de victorias Pero como no vas a ganar así Como eso te va a hacer fácil así O vas a aumentar Pues las definiciones De la victoria Andando con dos Peter Coño Ya es un momento Que te cagas Peter es un luchador Por excelencia Joder Ahí Ahí me lo da respetado Pero la cuestión Es que Peter Es un luchador Por excelencia Que muy pocas leyendas Le pueden hacer frente De una forma efectiva Ya tener un Peter Bien Bien fuerte Si una persona que use a Peter Bien En el bando contrario Es un problema Ahora imagínate Dos tipos Con Peter En el otro bando Pues es mucho más problemático Y eso es lo que tiene que hacer La gente de Smash En vez de seguir poniendo huevos De dinosaurio Tienen que quitar Este estúpido A regla Y no pueden ser brawlers No pueden usar Dos brawlers Del mismo tipo En una partida Claro que no En solitario O con un mal emparejamiento Que te toque Así con la máquina Pero tú deliberadamente En tu propio equipo Usar dos de los mismos No se puede Y eso es lo que tienen que hacer Aquí Porque mucha gracia Es la victoria De los personajes Por lo general Es por eso Porque siempre Van con dos brawlers Los mismos Y cosas así Vamos a reventar Debe tener el primer punto Debe dejar A ver la descanza De concentrarme en esto A ver Ahí le he pegado a alguien Pero no me he visto Ah, sí que ha muerto uno Vaya Ese ha pagado Ese pidero ha pagado Ah, vale Dos posturas de tuyo Muy buena, Kaiser Joder, que castañazo Se la ha ganado El Kaiser, eh No, no Ahora se han pegado De Kaiser Y también me han tirado Pues ya llevo en un punto Vamos a ver qué pasa Ya llevo en un punto Vamos a ver qué sucede Si vamos para acá Quise paralizar Pero no No ha paralizado Buah Aquí está una buena Joder Ese es valiente Este hombre es valiente Que anda con la Hulk ¿Sabes? Estando así De programada Todo lo que le han hecho Ya lo es bueno Ya lo es bueno Pues bueno Vamos a tomar esto De super Y vamos a ver esto A ver si me toca a alguien Toma ya Efectivo Súper efectivo Peter ¿Qué quieres tú hacer Hijo mío? Estás sin condiciones Muy buena Rematada Kaiser Eso yo le llamo Robo de King Vale Este hombre Este hombre Ya con eso De pego Te digo yo Una Una que viene dando ruedas Y otra más Que viene dando ruedas Que abalga todo el campo Y te va a sacar Porque te va a sacar Más Peter Que está diseñado Para matar Hermano Sabes El personaje de Peter Está hecho para Para matar a la guerra Joder Eso ahora se está Complicado No tengo Súper todavía No tengo Súper todavía Súper todavía No me salvo a ti Toma Y ahí me sacan Está complicado A conseguir este Kaiser Parece que el trabajo Se le está haciendo demasiado Hasta a mí también ¿No? Vamos a ver Ahora Súper de nuevo Uff ¿A qué te ha tocado? Pero este hombre Tiene ya otra super Cargan la super No sé No sé A mí siempre se me hace Que la gente cargue la super Primero que yo Y siempre se me hace Que el punto de dominio Siempre es más lento Que el del contrario Vamos a ver si prestamos esto Que sería lo suyo No le he hecho mucho daño No le he hecho mucho daño Joder Qué castañazo Que me ha metido Peter Muy buena Muy buena Y mira Por no estar ahí Tanto tentos Uff Se la daga El MVP ¿Cuánto hay tú de buff? ¿Buff? ¿Hook? Ahí vas Ahí vas Cuá Delta Y el otro 6 y 7 ¿Qué te digo yo Amiguitos? Dejen que los encuentre yo Con las leyendas Que me tengo que poner Y encontrarlos en En mi área de confort ¿Sabes? Con la gente que yo uso Y ya veremos Me acordaré de sus nombres Buah Menos mal Ya he terminado con repulsión Me falta meter la habilidad Y practicar un poquillo más con ella Porque desde la última Es que he vivido con ella Que fue ya hace unos días Cómodos No lo he vuelto a tocar Vamos a ver Ya tenemos el pase Creo que ya con esto Nos acercamos mucho No Ya pasamos al nivel Ya cogemos el primer level ¿Vale? Ya tenemos aquí el primer level Vaya Son muchas Esto viene muy bien Porque antes eran 6 Y eran 2 niveles por día ¿Vale? Eran como 2 niveles por día Bien calculados Ahora nos va a dar Para mucho más Y eso Eso me entusiasma mucho Porque tenemos el personaje Mucho más rápido Más la bajada que le han dado Mola Mola Claro que sí Para finalizar Y que el vídeo no sea Ni tanto para allá Ni tanto para acá Vamos a terminar Las últimas misiones Que voy a hacer Me van a quedar más Porque pues van a ser más Pero vamos a concluir La de Flair Vamos a concluir La de Flair Y la de Domino Para terminar pues Ya todo lo que tengo que terminar ahí Y pues ya las otras Las haré en privado Por pues Cuestiones del tiempo Ya me he extendido Más de lo que Debería ser lo necesario Más de lo que Se me llevará a cumplir A ver cuánto me torno En las partidas Pues Será continuar En otra ocasión chavales Creo que lo que se tenía que decir Ya se ha dicho A ver Vamos a ver Que nos toca ahora Ojo a esto Tenemos un Peter ¿Ves? Así me gusta Así estamos a mano Hombre Así es lo natural Cada quien con algo diferente Aunque Vaya Me ha tocado muy bien Tengo una prima bruja Que es también de disparos Y si te viste Es el mejor dúo de soporte Sabrás por qué Ahora tengo la sonrisa en la cara Don Quijote ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que te propones? Cuéntamelo A ver si te puedo ayudar Tómate esto Y muero Vamos a ver Señorita Flair Cuánto falta Para que la manada de mancos Se queje de ti Y te depostencen como a Hoof Te desgracen la vida Oh, oh Vaya El señor El señor Que anda con rocinantes Se está poniendo un poco agresivo Hombre Hombre Esta partida No va a terminar como la otra Oye que te lo voy diciendo Aunque van para el primer No, el primer punto lo tenemos nosotros Vamos a ver Señor bruja Lance bolas de debuff Coño No me estéis tirando chucherías Necesitamos agresividad A ver A ver A ver A ese le mancado yo Ahí también A Alicia A Alicia da mucho por culo ¿Sabes? Menos mal que le han pegado Un pequeño debuff Ahí a las bombas Que duran menos Que eso no lo mencioné Pero si ahora duran menos Y eso viene guay Porque si que Alicia Es jodidamente molestosa Vamos a lanzar En su medio Tú Tú Lo has vivido Peter Has vivido Has vivido La experiencia A ver Llevan dos puntos Tenemos que mantener Yo estoy muerto ¿Esto cómo lo vamos a mantener? Vamos a ver Si no nos sacan ¿Será que van a ganar ellos? Uff La que me he salvado por poco Vaya Este hombre Puff Ya lo han conseguido Pero estamos Dos, dos Al menos Hemos empatado la balanza Vamos señor virtuno Confío en tus habilidades Hombre Esta bruja No me da mucha confianza Hasta el momento Esta bruja No me da mucha confianza Tengas escape Peter Vamos encima de la gente ¿Qué crees? ¿Que te voy a correr Peter? Agárrate de esto A ver Señor rocinante No Vamos para adentro Si, 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 si Vamos a incendiar el terreno Y a las flamas Que no es un trayectorio Toma A tomar leche Niño Que te falta calcio A la Cuidado con el escudo Ahí viene Peter Uff Torero hermano Torero De la que nos hemos salvado Ah Pero Alicia No perdona Uff Muy buena Alicia Y muy buena por el gato Creo que se ha llevado dos El maestro que tú no Aguanten el punto Aguanten el punto Como se tenga que aguantar Por eso tenemos que ganarlo Chabalones Vamos a ver Uff Buen combo Vaya esta gente Vaya me están carriendo totalmente Me siento un manco del carajo Ese combo ahí estuvo muy potente Aunque no lo creas Yo también estoy siendo lo mío Yeah Pensé que iba a durar más No tenía noción Del puntaje Menos mal Ya lo hemos ganado Muy buen Muy buen MVP Se lo ha merecido totalmente Este hombre Ha trabajado Suizo Es decir A la perfección Vaya todavía no completo Una partida más Y creo que va a ser la última Ya con la que viene Tengo que completar todo Porque si Así que Continuará a jugar Aquí mismo Vamos a seguir Y tenemos Otra hook Con una hook de mi parte Y un Peter Y un Peter Y bueno Ya Lizzie y Fler Hacen la diferencia Es aquí Vamos a Ir a reventar Que es lo que tocaría A ver Tomate esto Lizzie Vas a ser más activo Que en la partida anterior O tratar de serlo Tomate esto Muy buena con la mina Ok Vamos a ver Tomate esto Seguimos tiroteando Y Al me ha caído La he cascado La he cascado Un poquito por aquí No voy a ser Estoy muy poco de salud No voy a ser que me saquen Eso Super Super Que para eso estamos aquí Vamos a incendiar el terreno Uff Me ha salvado tirarla Super Peter Y me iba a violar Bueno Lo está por hacer No es que no Haga por ir Ala 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 Uh Vaya Esta gente Lo quiere todo conmigo Y yo nada con ellos No Joder Peter Joder Peter Como te la has sacado tú ahí Muy buena por ti Peter Pero Mientras tanto La balanza dice que tenemos Tres puntos Y ustedes están en cero Así que creo que la cosa va bien Creo que el negocio va Va viento en popa Ah Tómate esto Ya no te me pegues Esa cariñosa Que no te quiero Tómate esto Una que otra Vamos a incendiar el terreno Eso nos va a dar Una que otra ventajilla Creo yo Tómate esto Peter Y un pequeño combo Entre yo y Hulk Hace el trabajo Que se tiene que hacer A ver Hulk Ya no es lo mismo que antes Hermana Tienes que estar más cerca Para pegarla ¿Ves? La gente todavía no se lo pilla Muy bien lo que le han hecho a Hulk Y Hulk ahora mismo Sí que está un poquillo Cagadilla Que sería lo suyo A ver si luego le dan un buff Y la potencia Y nada chavales Creo que eso ha sido todo Por mi parte Ha sido más que extenso El vídeo Ha sido sumamente largo En esta ocasión Y si aún no estás suscrito A mi canal Y has llegado hasta aquí Pues suscríbete chavalo No esperes a más Para que seas al pendiente De todo el contenido Que voy subiendo Y si tú Buen crack Estás suscrito A mi canal Te ha gustado Este contenido Pues apóyame con un like Crack Y nos estaremos viendo En un próximo vídeo